Mis amores, esta historia es sensual, tentadora, distorsionada, sobre la traición, ambición y amor. Y un amor que nunca vi llegar. Alba una fotógrafa, de documentales entre venganza y confusión, ella se enamora de Barry, la novia, modelo, del exesposo. Por un momento Alba se sentía en poder, en euforia. Pero en el otro algo cambió, lo que empezó como venganza, se transformó en obsesión. Alba no dejaba de pensar y soñar con Barry, hasta el punto de desearla. Y Barry le corresponde. La serie se desarrolla mediante una secuencia de flashy books y eventos actuales, que gradualmente desentrañan las capas de la historia entre Barry y Alba. Con cada capa, la confusión de ella aumentaba. Les cuento la historia. La serie comienza cuando Alba y la novia de su exmarido, Barry, se preparan para recibir invitados, pero unos delincuentes interrumpen inesperadamente en la casa después de un atraco fallido. A pesar de no poder cancelar sus planes, deben atravesar una noche incómoda mientras lidian con la intrusión inesperada. Ellas tenían una cena programada con Max, un productor de documentales, quien revela su sueño secreto de hacer un documental policial sobre el asesinato del esposo de Alba, quien también fue el ex de Barry. Mientras están bajo coacción y esencialmente mantenidas como rehenes, Alba y Barry actúan como anfitrionas de la cena. Los secuestradores resultan ser un equipo de ladrones que habían robado cuatro millones de dólares en diamantes y buscaban esconderse en la casa de Alba y Barry por un tiempo. Unos minutos después, nos sumergimos más profundamente en la historia, retrocediendo al momento en que ellas se conocieron. Alba y Barry se encuentran por primera vez en la casa de playa de Alba. Barry llega por recomendación de Archie, el exmarido de Alba, lo que provoca la furia de esta última, ya que culpaba a Barry de entrometerse en su relación con Archie. A pesar de los intentos de Barry por disculparse y explicar sus intenciones, Alba está visiblemente molesta. Aunque Barry trata de ofrecer ayuda y entender la situación de Alba, ésta se muestra reservada y no acepta nada de Barry. Alba deja claro que no quiere ni comprensión ni caridad por parte de Barry. Este altercado lleva a Alba a recurrir a las drogas y adicciones, y es entonces cuando aprendemos un poco más sobre las visiones de Alba. Aparentemente, Alba posee el poder de ver el futuro, pero no sabe cómo interpretarlo. Una de sus visiones es que Barry está en peligro y que Archie la matará. Alba recurre a Inocencia, la ama de casa, quien le revela que Barry está envenenando a Archie. Barry le estaba echando veneno en la bebida de Archie. Cuando Barry descubre que Inocencia habló con Alba, la echa a la casa. Dos semanas después, Archie aparece muerto. El día del entierro de Archie, Alba visita a Barry para hablarle sobre el documental que planea publicar sobre cómo Barry mata a Archie, afirmando que ya sabía que Barry fue quien lo asesinó. En medio de todo esto, Barry se arrodilla y le pide a Alba que le diga qué puede hacer para evitar que la denuncie a la policía. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar ser entregada a la policía por Alba. Y ese día es cuando empieza la distonarda relación entre Alba y Barry. Lo que pasó fue que Alba aprovechó la vulnerabilidad de Barry y básicamente la convirtió en su esclava. Alba hacía que la bañara, la cambiara, le cocinara e hiciera todo lo que ella quería, a lo que Barry asedió a hacer. A Barry no le importaba qué tan peligroso o humillante fuese. Ella hacía todo lo que Alba le pedía. Por un momento Alba se sentía en poder, euforia. Pero en el otro algo cambió, lo que empezó como venganza, se transformó en obsesión. Alba no dejaba de pensar y soñar con Barry. Hasta el punto de desearla. Así que después de una de sus visiones, Alba decirle pedirle a Barry que hiciera algo que Alba pensaba iba a ser imposible. Pedirle a tres hombres locales que se fueran con ella a la casa y hacerlo mientras Alba la veía. Y es cuando Alba se da cuenta de que Barry estaba dispuesta a hacerlo todo. Su relación cambia. Alba comienza a tratar a Barry de manera diferente, lo que hace que Barry empiece a castigarse a sí misma. Pero Alba se da cuenta rápidamente y la salva de sí misma. Es entonces cuando comienza toda su relación. Durante los próximos tres días, exploran todas las posiciones y tienen varias escenas íntimas. También se conocen de manera diferente. Ellas hablan sobre quedarse en la cama todo el día y qué comer. Alba menciona tener mermelada de mora. Mientras continúan su conversación, discuten sobre la naturaleza de las relaciones y los secretos. Alba revela cómo su matrimonio con Archie se desmoronó gradualmente debido a su control y manipulación. Por otro lado, Barry describe un incidente traumático en el que Archie la encerró en un armario, lo que desencadenó una crisis de claustrofobia y pánico. A pesar de los momentos difíciles, Barry encuentra paz y control en su vida actual, gracias a la estructura que Alba le proporciona. Un momento después nos damos cuenta por qué Barry hizo lo que hizo. Cuando Barry empezó a vivir con Archie no sólo el aburrimiento la estaba matando, también dejó de comer, y a veces en medio de nada se dormía, y perdía conocimiento de todo. Archie la golpeaba y maltrataba cada vez que se emborracha. Sin embargo, se enfrenta a un dilema moral al darse cuenta de que no puede involucrar a Alba en su pasado oscuro. Algo como protegiendo a Alba del daño que ella piensa que hizo al envenenar a Archie. Y cuando Barry se da cuenta que se había enamorado de Alba, decide escribirle una carta a Alba devastadora declarando que todas sus interacciones juntas son mentiras, y expresando su desprecio hacia sí misma, y hacia Alba. Pero ahí es cuando llegan los ladrones que toman control de la casa. Así que Alba no llega a leer la carta. Y entre los ladrones tratando de mantenerlas retenidas, ellas se unen un poco más. Es entonces cuando Inocencia confiesa que ya había cambiado el veneno del frasco a Barry, y que ya no había matado a Archie. Trabajando juntas para fugarse, hasta que Barry vuelve a la casa a buscar a Alba. Al final, los ladrones son rastreados por el juez que los contrató para el trabajo, y el mismo juez termina matándolos a todos. Alba y Barry logran escapar, y casi se van en direcciones opuestas, pero Alba vuelve hacia Barry y le confiesa que la ama y quiere estar con ella. Y así terminan felices. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que, no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo comparte el video. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.